¿Cómo están Ninja fans? Se habla Mexicolector trayéndoles una nueva Ninja Review y en esta ocasión vamos a revisar a el TMNT Mutant Mayhem Miguel Ángel o Michelangelo o Mikey como le gusten decir o sea aquí lo tenemos en la plataforma 360 y si lamentablemente esta es la que menos me gusta del set está muy extraño este pinche Mikey pero bueno ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el video vamos a quitarlo aquí de la plataforma vamos a pagarlo para ahorrar pila hay que ahorrar pila y energía este verano porque está cabrón con los pinches climas jalando todo el día pero bueno aquí está Mikey y si este vamos a ver donde viene donde viene para acá la figura y aquí está dice ahí está la biografía por si quieres leerla ponle pausa llega la biografía ya sabes hablarte en la parte de atrás y pues Mikey tiene frenos con que pinche ortodoncista este wey quien sabe pero el caso es que el Mikey en este pedo tiene tiene frenos bueno y vamos a hablar de Mikey no me gusta porque las proporciones están muy extrañas son como que el niño está muy cabezón el Mikey a lo mejor es porque está más chiquillo que el resto de sus compañeros y es el que está más sencillo de todos solamente tiene la hebilla y no tiene más pendejadas todos en el cinturón tienen algo adicional Mikey no trae nada wey simplemente es eso y punto los chacos son un desmadre wey tienen las cadenas larguísimas y esta es la mejor forma en la que encontré para guardarlos en la parte de atrás de otro modo no se puede no sé si sea la forma correcta y ahorita ahorita hablamos de eso si está muy rara la cara de Mikey me recuerda me recuerda a la sirenita lo lamento lo tuve que decir lo lamento a ver si no me cancelan pero si se parece se parece a la sirenita vamos a dejarlo ahí entonces este pues ahí está se ve ahí que tiene ese moldeado en los en la piel como que escamas y demás tiene las ya sabe la bandana coderas panilleras rodilleras todo al mismo color eso está bien y pues si este no es un mal molde definitivamente pero está medio medio extraño en sus proporciones no y está articulado en la misma forma que están articuladas las demás tortugas esta es la primera vez que veas un video vamos a contar rápidamente tenemos un bollo en la cabeza sería uno luego tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiún puntos de articulación no están mal articulados pero ya sabes tiene el problema de que el pinche punto de la articulación de las piernas viene del cuerpo y no del cuajo en T y pues hace que no pueda ser compadre y si lo quieres poner de lado va a tener que hacer algo algo así está extraño este pedo pero bueno mikey tiene más definición muscular en las piernas está más joven y si está está chamurudito chamurudito el mikey pero bueno no a ver qué pedo con sus armas este pedo no me gustó güey están muy extraños los chacos y pues están casi del tamaño de él güey no mames y si los agarras o algo así no sé güey se me hace que no tienen no tienen sentido estas madres no no me gustaron no me gustaron vamos a ver cómo nos va con los accesorios vamos a ver qué accesorios tiene este güey a ver si mejoramos un poquito y o si continuamos igual pues tienen el weapon rack ya sabes tiene unos chacos de micrófono pero que se me hace que están mejor que los que trae tiene la mini tortuguita en el mismo color en el que está moliado la lata esta de mutágeno esta creo que no está chorreada esta no está abierta güey esta está intacta esta arma que ya ha venido en algunas otras ocasiones no sé es un tipo de arma ninja con con una navaja al final no la vamos a pimpear pero pues ahí está tiene una rebanadita de pizza y por ser Mikey el que más le gusta la pizza la chingada tiene la pizza más pequeña de todas entonces eso no no aplica ahí tiene dos shurikens y se chingó también en el departamento de accesorios no está muy bien que digamos este pinche este pinche Mikey que te hicieron Mikey salía a ser un pinche bol de bueno y la chingada y ahorita está medio extraño todo el pedo vamos a ver si le podemos volver a poner estas madres digo yo las pongo así pongo este pedo acá y luego repito el proceso de este lado aquí y aquí más o menos para que no no le estorben a la figura de frente y se pueda ver bien no vamos a ver un poquito para atrás y pues ahí está si se ve muy extraño este Mikey no sé tiene algo que no funciona lo comparamos con el Mikey del del 2014 este de hecho este es uno de los modos que más me gustaba de aquella serie de tortugas estaba bien hecho y a pesar de que si traía un chingo de pendejadas encima todavía se podía ver bien está bien tiene buen esculpido y tenía buenas armas lo comparamos con el de Out of the Shadows ahí estos güeyes ya traían como que tenisotes una chingadera así se ve bien el güey trae una mochila como que táctica o algo así y los lentes ahí y si se veía bien este Mikey también no está tan mal el Mikey en esa serie de películas se ve bien y se ve mucho mejor que este pedo lo comparamos con el de TMNT Classics perdón el de Rise of the TMNT de hecho este Mikey se ve bien se me despegaran estas calcomonías porque le podías poner como que calcomonías venía como con unas pendejadas así este Mikey está bueno y nunca lo revisamos de hecho me quedé con varias de esas reviews y nunca lo hicimos en la parte de atrás ahí está el caparazón y está bueno este pinche Mikey está bien tenía buenos accesorios y pues sí sí perdón güey no me gustó este pinche Miguel Ángel no me gustó para nada güey se me hace que se le se le mamaron pero pues lo necesitas si vas a armar el cuarteto ahí está con su su hermano el buen Donnie con el Mamilas de Rafael y con el sabio se me cayó se me cayó una de las catanas con el sabio Leonardo ahí están todos los güeyes chingado a ver quédate ahí Mikey y aparte creo que es el que tiene peor problema de balance que todos güey chinga la madre no me va a ganar no me va a ganar este pedo a ver ahí están quédate ahí quédate culero quédate muy bien ahí están las cuatro tortugas un nuevo cuarteto neoyorquino en este año 2023 cuántos más nos faltarán no lo sabemos solo el tiempo lo dirá pero ya está está completo el 2023 este fue Miguel Ángel de Mutant Mayhem si me preguntas si te lo recomiendo o no no es una mierda definitivamente tiene algunas cosas que pueden llamarte la atención pero hay mejores tortugas si te vas a hacer solamente una definitivamente te recomiendo Leonardo o o Donatello y si vas por este güey solo yo creo que lo necesito nada más porque es para formar parte del cuarteto chécalo si te vas por esta con madre si no no pasa absolutamente nada sigue vivo V-Rock Steady sin más promedios te saludo tu compa Mexico Lector cambio y fuera ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.